...que contrasta con el tono general de este programa tocado por la varita de una actualidad macabra. Salió el estudio del EGM y, aunque el EGM que realmente a nosotros nos llena de satisfacción, es el cotidiano, es el de cada semana, es el de las pulsaciones de alguna forma en las redes, demostrando que este programa es el más seguido a nivel planetario, en castellano, pero el EGM, que es el estudio por el que se rige un poco la audiencia cada tres meses en la radio, nos dice que hemos crecido 75.000 oyentes, que no está nada mal, y con unos porcentajes que nos hacen ser el programa en las últimas 13 temporadas más escuchado a la madrugada en toda la radio española. Así que gracias, 483.000 oyentes de media, 75.000 oyentes más. Así que Javier, Santi, Geray, Noel por supuesto también, Fermín, Guillermo Diego, Javier Pérez Campos, Carmen, enhorabuena, felicidades. Enhorabuena, Ica. En un tema tan, en una noche tan... tan tremebunda. Pero lo estamos viviendo, eso está ocurriendo y habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Uno piensa que no va a vivir ciertas cosas y luego va y las vive. Es como el teatro del delirio. A veces la realidad, lo decimos, ¿no? Supera cualquier ficción. Si lo pensáis bien, la realidad rotunda cotidiana que vemos supera muchas veces los casos que algunos, muy sabios ellos, dicen que son muy delirantes o muy raros que contamos aquí. Y resulta que luego el ordinario es mucho más terrorífico. Vamos con... porque hay muchísimos mensajes. Los escuchamos y enseguida entramos ya con Milena y te responde. Vamos con los mensajes. Bueno, si quieren pueden ver en Twitter que Clara Tauces está publicando, muy interesante, las escrituras de algunos de los asesinos. Como nos muestra la letra que venía en el sobre que mandan a los padres de Anabel Segura, los asesinos, y el análisis que hace Clara de esas letras. Clara Tauces siempre es muy activa en las redes. Don Duque dice cadena perpetua y endurecimiento de cárceles que encima viven a cuerpo de rey. Ese mensaje de Don Duque se ha oído en otros muchos mensajes. Es como un clamo popular, ¿no? Mucha gente que está ya muy harta. Normal. Roberto Resino, ¿os imagináis a Estados Unidos escarcelando a Ted Bundy o Albert de Salvo? Imposible. ¿A sus homólogos en España? Sí. Imposible. Eugenio Olmos, movilizaciones por cierre de televisión e impasibilidad con psicópatas, terroristas, violadores, sociedad muy enferma. Eso es curioso, ¿eh? Se manifiesta uno por casi todas las cosas y muchas evidentemente están justificadas. A mí, yo lanzo la pregunta, ¿eh? No soy nadie. Pero a mí me sorprende mucho que nadie haya salido a la calle pero en tromba con esto que está pasando. No sé. Es curioso. Tal vez tendríamos, como dice Bumburi, que despertar, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego la canción de Bumburi es más necesaria que nunca, ¿eh? En un sueño profundo, alelados. Bueno, pues a ver si vamos despertando. Borja dice cuántas veces habrán retumbado estas palabras en la cabeza de los padres de Anabel. Da pavor y tristeza pensarlo. Isabel, en estos momentos me alegro de vivir en Estados Unidos. Aquí no se deja libres y con 400 dólares se paga terroristas ni asesinos. ¿En qué país sucede eso? Verónica Villaplana dice la grabación falsa de Anabel Segura. Pobre chica. La habían matado nada más capturarla. ¿Cómo pueden jugar así con las familias? Garbi Villar, yo lo siento si alguien no opina así, pero yo como madre me hacen eso a mi hija y ese tío el día que salga de la cárcel no da más de 15 pasos. Me dirán que eso no me devolvería a mi hija, pero él tampoco iba a disfrutar de vida porque la justicia en este país es de vergüenza. Raúl Manuel Pérez, solo con escuchar la supuesta voz de Anabel y al secuestrador se me hiela la sangre. Esto sí que da miedo y no los fantasmas o espíritus. De pequeño tenía miedo ir al cementerio y mis padres siempre me decían, los que están aquí nunca te harán daño, con los que hay que tener cuidado. Es con los de afuera. Muy cierto. José Pulido dice, lo que cuentas Carmen es lo mismo que me pasaba a mí y a mis amigas aquí, pero con María Teresa, la chica de Motril. Es María José quien lo dice. Jaramas dice, ya es hora de cambiar nuestra constitución y nuestro código penal. Licantropop, lo que está pasando en España con la justicia ya no tiene nombre. Asesinos en la calle e inocentes metidos por defender su casa. Talen Kandrick dice, este es nuestro mundo, hay que proteger al culpable y no se puede ser víctima. Horrible. Hay que proteger al culpable y no se puede ser víctima. A mí un experto en el mundo criminológico me dijo una vez, no hay que ser víctima, simplemente lo malo es que muchas víctimas no han querido serlo, evidentemente ninguna. Es como un azar macabro, pero está claro que si eres víctima, ese terrible refrán, los refranes a veces cuentan verdades, el vivo al bollo, parece que nos olvidamos, es como si no quisiéramos mirar el drama, por ejemplo, de los desaparecidos. No es Anabel Segura o las niñas del Cáser o el niño pintor, es que hay creo 8.000 desaparecidos de alta extrañeza todavía en nuestro país, es el limbo de lo perdido, nadie se acuerda. Sí, y no solo eso, sino que ayer el elemento de este Ricardo iba con seis guardias civiles, que los guardias civiles estaban cumpliendo órdenes, ellos no tienen la culpa, pero ¿por qué proteger a este individuo y no a las pobres niñas que se están llevando, no? David dice en vez de aplicar condenas absurdas de 1.800 años se debería reformar a las personas los años que necesite. V dice si lo que dice Juan Ignacio Blanco es verdad, el caso es aún más tenebroso y ya lo era. Francisco Sánchez es una vergüenza que hoy en día esté ocurriendo esto, pero ¿en qué mundo vivimos? Se necesita un cambio de ley ya. La punta del iceberg a toda la gente que tenga un poco de espíritu crítico le oleó mal el caso al Cáser. Baby Mar es lo peor, al margen de los horrendos crímenes, es que Ricardo es un preso que nunca se rehabilitó ni intentó hacerlo y está libre. Supongo que por ello es por lo que todo este tema tan alejado de la filosofía del programa ha salido a la luz. Bueno, puede ser que, no, este programa siempre ha tocado el asunto de la psicopatía también, los enigmas de la mente humana, hemos hablado muchas veces de criminales, pero es verdad que ni en el más loco de mis sueños me hubiese imaginado o de mis pesadillas retomar esto porque vuelve a ser la actualidad, no? Y veremos, estaremos como digo muy pendientes. Vamos, estaremos todos muy pendientes. Vamos rápidamente con Milenio te responde, sabéis que hay un mail milenio3connumero arroba cadenacer punto com y que podéis preguntar cosas. Por ejemplo, había una que seguía pendiente, Croatoan, leyenda o no, cosas de Santi Camacho. Yo recomiendo a todo el mundo encarecidamente que aguante, que aguante porque viene una versión musical, Made in Santi Camacho, muy interesante. Una canción en homenaje a ritmo de rap sobre los Illuminati. Hola, buenas noches, mi nombre es Antonio y quería que me explicaseis algo sobre la Casa Encantada que existe en Alcañiz, en Perú, donde dicen que, bueno, nadie ha podido construir desde hace siglos. Muchas gracias y seguís así con el programa. Casa Encantada en Alcañiz, no es fácil, es que las casualidades, viene de Alcañiz con una torta debajo del brazo nuestro amigo Javier Sierra, que ha traído una torta, se llama torta de balsa, que yo creo que es el producto maravilloso, pero más denso y concentrado que jamás. Es un ladrillo de estómago. Es impresionante, solo Javier puede venir, os traigo un regalito, puede ser regalito o arma de destrucción masiva también, ¿no?, la torta de balsa, pero bueno, que tiene mucho predicamento hoy en Teruel. Como buen turolense ha estado en tierras de Alcañiz presentando la librería, nuestro amigo Javier Sierra. Sí, ha sido la buena noticia del día, se ha inaugurado una nueva librería. Eso es un milagro, ¿eh? Sí, sí, desde luego, en esta época en la que estamos, que se abra una nueva librería y que me hayan llamado para padrinarla, bueno, yo me he sentido muy feliz, evidentemente. ¿Y has sabido algo de esto de Alcañiz? Bueno, hay una... Una casa donde no se construye porque está encantada. Hay una historia, yo no la conozco muy bien, pero hay una historia que habla de una leyenda en el palacio de la familia Ram en Valladolid, que es... En Valladolid, perdón, en Alcañiz. Es el efecto torta. Totalmente. Que se supone que está encantada desde que un niño, hijo de la familia, digamos que robó una hostia consagrada durante su comunión y la profanó dentro de la casa. O sea, es una historia del tiempos de los moriscos, desde entonces parece que no se puede construir en el local, pero yo creo que es más... Leyenda. Sí, más leyenda urbana, más, en fin, una bonita historia para contar en internet que otra cosa. Me ha sonado a lonche lateral la contestación. Sí, sí, ahí, entre lonche lateral y torta de balsa, que ahora va a ser un elemento muy importante que entra en juego en Milenio 3 Responde, ¿no? Torta de balsa es cuando directamente uno no sabe, o sea, uno no sabe y no sabe ni cómo escurrir el bulto. Pues diremos torta de balsa. Vamos allá. Hola, milenarios, buenas noches. Soy Asier de Baracaldo y me gustaría que Javier Sierra me dijera lo que sintió su experiencia personal cuando estuvo encerrado en la gran pirámide. Nada, un saludo a todos y buenas noches. No preguntaba Asier, Javier, bueno, ha dejado pistas muchas veces y, hombre, Milenio 3 Responde tiene que ser breve, ¿no? Pero, ¿cómo responderíamos a este amigo? Pues muy breve, con una sola palabra. Ahora, lo que sentí fue disolución. Es como si me desintegrara durante un tiempo que es difícil de calcular en la oscuridad impenetrable de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Fue una experiencia, en fin, desagradable en un primer momento, pero reveladora después. Desagradable y también revelador lo que le ocurrió al doctor Gaona. Nos preguntaba, en verdad, Javi, la semana pasada, por qué le pasó al doctor Gaona después de la experiencia del Teatro Cervantes. Entonces, resumimos, una experiencia de grabación e investigación en directo de cuarto milenio. Un científico, como el doctor Gaona, bueno, pues intenta involucrarse en ello y, en cierto momento de la noche, está solo en ese lugar donde pasó un rosario de misterios o incluso un crimen en escena y él nota una presencia, pero que lo ha dejado muy marcado, una presencia clarísima. Pero él ha contado en alguna ocasión también que, en días sucesivos, en su propio hogar, sintió cosas raras. A un científico como él, esto le resquebrajó los esquemas. Fue algo sorprendente, ¿no? En los primeros días, aunque puede sonar un poco extraño, seguía teniendo la sensación de que había como alguna presencia en casa, de manera muy puntual, ¿no? E iba acompañado, además, en ocasiones como de pequeños sonidos, como similares a sílabas, como si alguien te llamase como, eh, uu, una cosa así. Y, como es obvio, pensaba, bueno, esto es fruto de la imaginación, ¿no? Después de haber pasado un tanto canutas en el teatro Cervantes, pensé que era tan solo fruto de mi imaginación. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa cuando, quizá en uno de los últimos días, es decir, en este descubrir ya unos siete días aproximadamente, me encontraba en el cuarto de baño y en ese instante volví a notar una sensación de presencia y un ruido bastante fuerte en la puerta, una vez más como llamando, como, eh, yo no había dicho nada en casa nada más para no sugestionar a ninguno de los otros. Y en ese instante de que sentí este ruido salí del cuarto de baño y una vez que estaba fuera, mi pareja, que se encontraba justamente ahí en la habitación contigua, me dice, vamos a ver, José Miguel, tú acabas de escuchar lo mismo que yo he escuchado, ¿verdad? Digo, que estaba con el cepillo de dientes en la boca, recuerdo todavía, digo, ¿a qué te refieres? Como, disimulando un poco, ¿no? Dice, no, no, no. Llevo escuchando esos mismos sonidos que tú prácticamente toda la semana y tú lo acabas de escuchar además, no puedes negarlo. Dije, reconocí evidentemente que había escuchado esa especie como de llamada y lo que evidentemente me sorprendió es que terceras personas también fuesen capaces de escuchar el mismo sonido, ¿no? Lo cual además me llenó bastante inquietud, pero bueno, lo fui aceptando, la cuestión duró dos o tres días más y finalmente desapareció. Esto fue la segunda parte del teatro. Como siempre valiente el doctor Gaona, ¿eh? No se corta un pelo y él cuenta lo que vive. Yo creo que es un ejemplo de buen científico. A veces cuando uno está cerca del misterio, el misterio como que le acompaña, ¿no? Durante cierto tiempo. Es curiosísimo. Y nos relataba además que, él nos relataba que, bueno, unos días después se encontraba con el doctor Persinger en Estados Unidos y cuando le contaba esta experiencia esperando impresionar a Persinger, él se tomó eso como algo absolutamente cotidiano y le dijo, bueno, es que cuando uno va a estos lugares impregnados, a veces se lleva consigo parte de esa impregnación. Y son dos científicos, ¿eh? Dos científicos. Continuamos. Hola, buenas noches. Quería preguntar qué ha sido del caso de la calle Almagro en Málaga, en el que en un bloque de cazas ocurrían supuestos fenómenos paranormales, como objetos volando, bombillas que explotaban sin explicación, voces extrañas que no se sabía de dónde procedían. Y, bueno, se habló de un posible plan para echar a la portera porque, bueno, que era un trabajo que querían otros. Y me gustaría saber si se ha descubierto esto o si los fenómenos continúan. Por lo que yo tengo entendido, los fenómenos cesaron. Y a mí, de todo lo que he visto, me convence mucho la hipótesis de Juanjo Sánchez Oro, que es un tipo con mucho criterio, es un tipo muy asentado y que él veía, hombre, también es raro una broma de ese tipo, pero algo más humano detrás de todo, ¿no? Hombre, lo que es raro es que un fantasma desenvuelva bombillas y tire las que están ya fundidas a la basura, ¿no? Es un fantasma muy cívico. Sí, sí, es un poco extraño. A mí la impresión que me dio es que sí que debió ocurrir un primer episodio en el que incluso Miguel Ángel del Puerto, nuestro buen amigo, fue testigo de aquello porque algunos vecinos lo relataban con mucha viveza y luego quizás se intentó imitar el fenómeno con estas cosas tan burdas como lanzar huevos contra un buzón o incluso desenvolver esas bombillas y dejar el envoltorio por lo menos en su casura. O sea, dos caras, ¿no? Eso es. Pero que sepamos, ahora mismo no hay más fenómenos. No, no han vuelto a repetirse. Hola amigos de Milenio 3, me llamo Javier, soy de Madrid y mi pregunta es referente al cometa y sol y su relación con la profecía de los indios Hopi sobre la cachina azul, en la que se comenta un cambio en la rotación de la Tierra y la llegada de dos seres. Muchas gracias por escucharme, no cambien nunca, que yo seguiré escuchando. Muchas gracias, hombre. Cometa y sol, esto merece la pena extenderlo porque todavía no sé muy bien por qué se habla tanto del cometa y sol y tanto lío con el cometa y sol. Porque es la hoja lateral. No, no, si es que hemos preparado todo un dossier para contestar. Torta de balsa. No, 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 amigos, no, no, no. Diego Badañón, buenas noches. Me están dando un hambre impresionante. Sí, gente de poca fe está ahí, se piensa que yo estoy aquí y no, lo que estoy haciendo es preparando el camino para que sea Diego. Yo no voy a contestar porque yo de esto ni siquiera tengo ni idea y no sé por qué se ha puesto tan de moda. Por cierto, en un titular croatoan, Santi, es que nos lo contaste tú. Sí. Había un graffiti en un pueblo desaparecido, saliste convencido de que era verdad y llegaste a decir que Edgar Allan Poe, no llegaste a decir en la antena, me lo dijiste a mí después, una de sus últimas palabras, os imagináis el pobre Edgar, ebrio, tirado ahí, y que la última palabra de Edgar Allan Poe era esta, croatoan. Y digo yo, ahí tienes un libro, amigo. Si Edgar Allan Poe, primero que yo oficial... El dato es bastante apócrifo, las cosas como yo. Ah, vale, vale, porque lo que yo sé de Edgar Allan Poe, he leído algo, es que dijo Dios se apiade de mi pobre alma. Hay una gran diferencia, ¿no? Dios se apiade de mi pobre alma de croatoan. Entiende, ¿en qué idioma? Pero entonces, Santi, todo esto es una especie de delirio sin fin. No, vamos a ver, la parte... No, y ahora se pone en serio, cambia el rictus, es impresionante. Suena a un omatopeya de morder la torta de balsa también. Sí, también, es verdad, es verdad. La parte auténtica es que la primera colonia británica en el Nuevo Mundo se estableció en 1587 en la isla de Roanoque, en frente de la costa de Carolina del Norte, y que cuando allí dejaron a 117 hombres, mujeres y niños, pues para que estableciesen esa colonia, es una islita de 43 kilómetros cuadrados, un lugar paradisiaco, y que cuando volvieron los británicos, tres años después, a llevar suministros, a llevar más gente a la colonia, se encontraron con que la colonia estaba vacía. Las cabañas estaban vacías, no había signos de lucha, no había incendios, no había flechas indias, no había absolutamente nada que explicase esa desaparición, salvo dos grafitis. Uno grabado en el vallado de la colonia, que ponía croatoan, con C, y otro grabado en un árbol cercano, que simplemente ponía cro con K. Es decir, hasta ahí llegan los detalles. Luego, efectivamente, se hizo mucha leyenda sobre el asunto, se llegó a afirmar esto, Edgar Allan Poe, se llegó a afirmar que en el último cuaderno... Sí, pero Santi lo desciende, pero como el político que está en el Senado, o sea, es impresionante. Pero hemos seguido mucha leyenda. Sí, no, ninguna. Se llegó a afirmar que en el último cuaderno que dejó Amelia Eckhart antes de desaparecer, en la última página también ponía croatoan. Es decir, todo esto es una gran leyenda urbana basada en un hecho histórico real. O sea, yo estoy imaginando una cosa, ese pueblo, decían también Pueblo Esquimal, no queda nadie, llegan los exploradores, no solo pone cro y croatoan, sino que hay una torta de balsa también, en la nieve, en la nieve. Ahora, fíjate, hay un proyecto... Oye, las tortas de balsa en Teruel van a vender 100% más y nos alegramos. Espera, que te voy a contar. El proyecto croatoan es un grupo de arqueólogos estadounidenses que están investigando qué pudo pasar con la colonia perdida y han llegado a una conclusión, que es que, hartos ya de esperar que volvieran sus compañeros británicos a socorrerles, estos navegaron de alguna forma hasta el continente y se unieron a una tribu india, los indios Lem, que son... ¿Los indios Led? Lem. Que tienen características genéticas medio indias, medio europeas... Mira, nos estamos yendo. En serio, hazme caso, Santi. Oye, que se puede escribir un libro. Sí, ¿no? Decíamos, una revista de misterios, que tantas veces nos han ofrecido, qué mejor título para una revista, croatoan. Es buenísima, ¿eh? O sea... Oye, que te juro que no entiendo el cachondeo. Bueno, vale, ya, vamos a pasar oxígeno por aquí. Vamos a despedir a nuestro compañero Javier Sierra, que se lo ha trabajado y mucho, tiene derecho a descansar, y los más noctámbulos nos quedamos por aquí. Javier, como siempre, compañero, muchísimas gracias. Vamos a... ¿O quieres hablar del cometa y son también? No, no, no. No hace falta, ¿no? Está bien salir esta noche del infierno del bosco, en el que hemos convertido el programa durante un rato, ¿no? Sí, señor. Así que la semana que viene nos vemos. Gracias, Javier, como siempre, compañero. Hasta pronto, croatoan. Croatoan. Eso va a ser ya el gesto. Yo no sé si tiene algo de croatoan o de leyenda, esto que viene a continuación. Cometa y son. Se habla mucho de él y no sé bien por qué. Y hablan de leyendas de los antiguos indios Hopi. Diego, ¿podemos aclarar algo en torno a todo lo que ha pasado con este cometa tan misterioso? Bueno, nuestro oyente nos preguntaba por la relación con esas profecías de los indios Hopi, una tribu india de Estados Unidos cuya tradición dice que esos habitantes van a pasar por siete ciclos, deberíamos estar ahora mismo en el cuarto, en teoría. Y, bueno, se relaciona con el cometa Ison porque la novena de esas profecías dice que una morada en el cielo caerá sobre la Tierra con todas sus fuerzas y aparecerá como una estrella azul. Y muy pronto después de esto, las ceremonias de la gente cesarán y serán los signos de que una gran destrucción está por venir. Bueno, pues esta profecía ha sido relacionada, como te digo, con este cometa Ison, que lleva tiempo y que, bueno, dando que hablar en estos círculos. ¿Y por qué lleva tiempo dando que hablar? Te preguntarás. Ya lo hemos hablado un poquito en Cuarto Milenio, hace algunas semanas. Lo que hace verdaderamente fascinante a este cometa es que estamos ante un fósil, Iker, en pocas palabras. Se trata de un fósil de un resto de la etapa más temprana del Sistema Solar, pero mucho mejor que yo te va a definir y va a recordar que es Ison Alberto Jiménez, que es el director del Observatorio de Borovia. Con él hemos hablado y nos hace este recordatorio de las principales características de este cometa. Bueno, pues el cometa Ison es un trozo, una bola de nieve sucia, como son los cometas, compuesto mayormente de hielo de monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua también, un poco de amoníaco, es lo que decimos, pues lo decimos, es una bola de nieve sucia aproximadamente, que, bueno, pues se acerca a la Tierra desde lugares muy lejanos. De hecho, del exterior del Sistema Solar viene, concretamente, viene gran parte de los cometas. Más información, Diego. Bueno, recordarás que alrededor de este cometa ha habido varias leyendas, por ejemplo, se decía que su diámetro es de 5 kilómetros, lo que lo convierte en un destructor a nivel planetario. Hace 65 millones de años, el meteorito que exterminó casi toda la vida en la Tierra tenía 6 kilómetros. También se dijo que había una serie de vídeos y fotografías en los que parecía que le acompañaban dos objetos extraños. Aquellos vídeos parece ser que se demostró que eran un montaje, un fraude. Pero lo que ha pasado esta semana, Iker, y por lo que se lleva hablando de este cometa en los últimos días, es que se ha aproximado por primera vez al Sol. ¿Era la primera vez que esto ocurría? Parece ser que la clave de que el cometa se hiciera visible después de esta aproximación dependía de si iba a sobrevivir al paso del perihelio del Sol. Es decir, sobreviviría y sería muy visible casi en Navidad si no se fragmentaba o se deshacía cuando alcanzase el punto más cercano al Sol. ¿Qué ocurrió el jueves? Pues que este cometa se acercó al Sol y en el punto máximo de acercamiento al Sol, con una temperatura de casi 3.000 grados, el cometa parece ser que se desintegró. Durante unas horas la propia NASA lo dio por perdido. No había restos, no aparecía por ningún lado el cometa, hasta que unas horas más tarde, ante la sorpresa de muchos especialistas, parece ser que algo surgió del otro lado del Sol. Vamos a escuchar a Carl Battams, que es astrofísico en el Laboratorio de Investigación Naval de Washington. Él participa en la campaña de seguimiento del cometa desarrollada por la NASA y unas horas después de la supuesta desaparición del cometa ISON, él mismo mostraba su sorpresa por los restos que podían verse, bueno, salir, surgir de nuevo del astro. Ahora mismo hay muchas preguntas en el aire. Este cometa nos ha confundido y maravillado desde el principio. Cuando pasó al lado del Sol, se evaporó, desapareció. Realmente creímos que todo había acabado, pero con el paso de las horas algo parece haber emergido del Sol y es cada vez más brillante. Parece que algo puede haber sobrevivido. Nos gustaría tener un par de días para poder examinar más imágenes que nos están llegando. Eso nos permitirá evaluar el brillo del objeto que estamos viendo ahora y cómo ese brillo evoluciona. Así quizás podamos tener una idea de la composición del objeto y de cómo será su comportamiento en los próximos días y semanas. 3 y 32 minutos. Esto es Milenio 3 y parece que hay mucha leyenda en torno a un astro que ha generado expectación a nivel científico e investigativa. La sensación de que ha hecho algo que no es muy normal, pero yo no sé si toda esa cola, nunca mejor dicho, de leyendas está justificada. Bueno, parece ser que sí, porque es la primera vez que estábamos ante un espectáculo de este tipo, Iker, ante un cometa tan visible, ante un cometa tan antiguo, como te digo, un superviviente de los inicios de nuestro sistema solar. Los restos de lo que parece que ha sobrevivido lo captaron las cámaras del telescopio solar espacial SOHO. No se sabe muy bien qué es exactamente lo que ha sobrevivido. La NASA lo califica de un comportamiento sorprendente. Ha emitido un comunicado en el que se muestra muy sorprendida, muy impresionada por lo que ha ocurrido. Y la única conclusión posible con las imágenes que tenemos a día de hoy, que era a estas horas, es que Elison sigue vivo. Como te digo, no se sabe en qué estado. O sea, que tuvo una especie de desaparición momentánea. O ocurrió algo que nadie entiende muy bien y ahora vuelve. Sí, lo han descrito como un dragón cuya cabeza se ha perdido, pero cuya cola sobrevive de alguna manera. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, también hemos hablado con Alberto Jiménez sobre lo que se ha podido observar aquí en España y sobre sus predicciones, digamos, de lo que puede ser visible a partir de esta semana sobre este cometa. La verdad es que tenemos una fuente de información aquí en el observatorio de primera mano, en este caso, que es una colaboradora nuestra que se llama Estrella Jiménez Gómez, que está en el Centro de Astrofísica de Bangalore, en la India, trabajando donde hace la comisión de seguimiento directo de este cometa y directamente nos informó de que, a pesar de que en los periódicos había aparecido y la propia NASA anunció que se había disuelto, que había desaparecido, no. En realidad, como ya nos hemos enterado ya todos, ha sobrevivido el núcleo, parte del núcleo, y eso sí ha cambiado de órbita. Entonces, no se sabe muy bien todavía cómo va a actuar este resto del cometa que queda, podría incluso volver a chocar con el Sol, pero las últimas indicaciones parece ser que no, que vamos a poder verlo, que va a salir de nuevo del Sol, esta parte del núcleo, y que vamos a poder verlo, sobre todo a partir del día 2 de diciembre. Bueno, atentos, estaremos en el cometa Isón. Es curioso, porque muchos incluso hablan de su relación simbólica casi con la estrella de Belén, la estrella de la Navidad. Claro, pero ahora todo se conjunta, ¿no?, de alguna forma, y se hacen nuevas cábalas. Bueno, estaremos atentos. Indios Hopi... Comentaba Guille esta semana, Iker, si te acuerdas, que si esto estuviese ocurriendo el año pasado, Exacto, lo que voy a decir, sí, sí, sí. Estaríamos, bueno, con los pelos de punta, ¿no?, esperando acontecimientos. Claro, imagínate un 23 de diciembre de 2012 y que está pasando esto con un cometa cerca del Sol. También hay muchas teorías que hablan, de verdad, ¿eh?, lo he leído. Claro, otra cosa es que sea cierto, que los mayas se equivocaron en un año, ¿no?, y que estaban hablando de este año, en fin. Bueno, Diego, como siempre, muchísimas gracias. Te has hablado con alguien para uno de los nuestros, que merece mucho la pena, ¿verdad? Sí. Y decir el nombre, ¿cómo lo describiríamos? Pues un hombre hecho y derecho, yo diría. Hecho y derecho, sí, porque él estudió Derecho, efectivamente. Y se ha especializado en la España misteriosa, en la España mágica. Es una enciclopedia andante. Es un tipo con muy buen humor, ¿eh? Sí. Muy buen humor. Un grande. Sí, total. Además, siempre presto a colaborar. Los conocemos hace la friolera de unos 18 años y siempre con una sonrisa y un gran conocimiento y mucha sencillez. Pero es interesante porque Diego, en su test, ha sacado cosas, parámetros, palabras, que yo creo que no son los habituales en este personaje. A mí me ha gustado mucho. Espero que os guste también. Uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Jesús Callejo Cabo. Las piedras ricas son falsas. Buenas noches, Jesús. Más falsas que un euro de corcho. Estamos hablando de muchos años de trabajo, de investigación, de escritura. Cuando uno se convierte en lobisome, normalmente cuando se es el séptimo hijo varón consecutivo. Aquellos que hacían la puñeta a los seres humanos. Se transforma en hombre lobo solo los viernes que caen luna llena. Con Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo lo que sé y mucho poco que sé de la radio, se lo da igual. Va a ser el bombazo. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Desde luego el misterio está por todas las partes. Es difícil elegirlo. Sencillamente se vive, se mama. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Pues en cada momento que abro los ojos. Ahí me doy cuenta de la grandeza que es la vida y del misterio, que es el universo. ¿Cuál es su enigma predilecto? Mi enigma predilecto es el corazón del ser humano. Los enigmas que puede albergar un solo ser humano en un momento determinado. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. León, por supuesto. ¿Y uno al que jamás regresaría? Nunca he estado en la Antártida, pero tampoco me apetece. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Por supuesto, es evolución, pero la evolución está hecha de distintos azares, que es la palabra que damos cuando todavía no comprendemos su mecanismo. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay un amanecer. ¿Teme la llegada de ese momento? No, lo espero con curiosidad. ¿Supersticioso? No, da mala suerte. ¿Es usted abogado, pero se interesó por el misterio? ¿Había mucho fantasma en el mundo del derecho? Sí, por supuesto que sí, en el mundo del derecho y en muchas disciplinas de la vida. A lo mejor por eso me interesé en el misterio, para intentar determinar quién es un fantasma y quién no. Defina con tres adjetivos a Juan Antonio Cebrián. Un gran hombre, un gran amigo, un gran divulgador. Si cogemos un periódico de hoy mismo, ¿fue La España extraña un título profético? Yo creo que sí. España es muy extraña, la forma de la piel de toro ya lo indica y, por supuesto, cuando indagas, cuando rascas, cuando investigas, te das cuenta de que es mucho más extraña de lo que nos podemos imaginar. Está al frente de un museo muy especial que acaba de abrir sus puertas. Cuénteme. El Museo de la España mágica. Es el único y, por lo tanto, el mejor. Recomiendo su visita para darnos cuenta de que no solo de historia vive el hombre. Escribió un libro que abría el mundo del misterio al público infantil. ¿Qué tal las críticas de los chavales? Las críticas siempre han sido muy favorables, pero más favorables han sido los dibujos. Me imagino que en este tipo de libros que van ilustrados, las imágenes entran más que las palabras. Desde luego, no he tenido ninguna crítica mala. ¿Qué es una brújula? Por supuesto, una viejo la montada de una escóbula. Y también un programa de radio en el que estamos embarcados unos cuantos amigos y yo. ¿En qué cree Jesús Callejo? Creo en la vida. Creo en el amor. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Pues en algún que otro trabajo, en algún otro proyecto, de esos que sabes cómo empieza pero no sabes cómo termina. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Aparece mi pueblo, aparecen los castillos, aparecen mis compañeros jugando y aparece, sobre todo, ese sabor entrañable que tienen los pueblos castellanos leoneses. ¿A quién le encantaría haber conocido? Me hubiera encantado conocer a Isaac Asimov y a Walt Disney. ¿A qué tiene miedo? Tengo miedo a que muchos de los proyectos que tengo en mente no se lleguen a realizar, pero no porque no llegue a tiempo, sino muchas veces por la ignorancia o la estupidez humana. ¿Un libro y una película? Un libro, por ejemplo, La aventura de los godos de Juan Antonio Cebrián, ya que le hemos citado, una película, La princesa prometida, porque me parece un cuento de hadas perfecto llevado a imágenes. Un pintor y un músico. Pintor Archimboldo. Siempre me ha encantado sus figuras caprichosas, sus rostros hechos con frutas y todo tipo de flores. Es decir, la imaginación al poder. Y un músico, me encanta, sobre todo la música barroca, me encanta lo que hizo Verdi en su momento y me encanta también lo que hizo Rossini, que llegó un momento en que dejó de componer cuando se dio cuenta que después de Guillermo Tell ya nada mejor podía componer en el futuro. Acabemos con un vicio confesable. Como vicio me gusta el contacto con los amigos. Prefiero siempre un buen café, prefiero una buena cerveza, pero prefiero una buena compañía. Sin compartir las cosas no hay felicidad. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. ¿Qué bonita es esta música que pone Yeré Martínez? Y es que es verdad. Yo estoy redescubriendo a Michael Field. Dije un diálogo que creo que es injusto. Hizo Tubular Verdes y luego siempre intentó volver a hacerlo y no es verdad. No es verdad. Tiene auténticas obras maestras. ¿Qué pasa con la música? A veces es como los libros. Uno la redescubre, se acopla en paralelo a su existencia en ese momento y se vuelve a producir la magia. Me está pasando con Michael Field, me está pasando con Neuronium. Michael Huygen tiene muy buenas composiciones antiguas. Pero ahora vamos a algo que también da una forma sobrevolado hoy. Criptogrupos, sociedades secretas. Hablamos de la más célebre, Santi. Hablamos de los Illuminati. Yo creo que a día de hoy, no solo por las novelas de Dan Brown, sino desde mucho antes, cuando alguien se interesa por este tema, pues automáticamente le vienen los Illuminati. ¿Habrán existido, seguirán existiendo todas las centenares, los miles de historias, historietas, rumores, genealogías que se pueden encontrar en Internet? Tendrán algún fundamento. Pues algo de eso vamos a ver igual. Sabéis que Santiago Camacho lleva toda la temporada en su sección intentando hacer el gran libro hablado de las sociedades secretas, contando lo que no se suele contar. Pero los Illuminatis que llegan, quizá por la fuerza de Dan Brown, a estar muy metidos en la cultura de consumo, en la ciudadanía. Yo tengo una anécdota tremenda, lo recuerdo perfectamente, en un parque, un tipo pasa con una bicicleta, casi se estrella, y además era, en fin, no parecía un premio Nobel. Y cuando intenta ahí esquivar el banco con el que se iba a estrellar, se me queda mirando fijamente y me dice, Iker, los Illuminati no dominan, ¿verdad? Yo dije, ¿hasta qué punto ha llegado el tema de los Illuminati? O sea, todo el mundo estaba con la fiebre Illuminati. Bien, es un ejemplo que lo pone claro, ¿no? Illuminati, que de verdad, si alguien lo sabe, eso es Santiago Camacho. ¡Ojo a la música que trae Santiago Camacho al final de la pieza! En la madrugada del 1 de mayo de 1776, nació en la ciudad bávara de Ingolstadt la que estaría llamada a ser la sociedad secreta más célebre de todos los tiempos. La llamada Orden de los Perfectibilistas, también conocidos como los Illuminados de Baviera, y que pasaría más tarde a llenar millones de páginas como los Illuminati. Su fundador, un profesor de universidad llamado Adam Weishaupt, tenía muy claro lo que era mejor para la humanidad del futuro. Un mundo en el que fuera abolida la monarquía y la religión. Un mundo sin fronteras, gobernado por los dictados de la razón y de la ciencia. Para conseguir este fin, decidió crear una sociedad secreta a imagen y semejanza de las dos organizaciones que él consideraba las más eficaces de su época, la Compañía de Jesús y la masonería. De los primeros, tomó la estructura organizativa, y de los segundos, los rituales y los símbolos. Cuando llegó el momento de expandir su reducido núcleo de adeptos, tuvo la que posiblemente fue la idea más revolucionaria en la historia de las sociedades secretas. ¿Por qué no infiltrarse en el núcleo de la masonería y reclutar allí a sus nuevos miembros, generando lo que sería una sociedad secreta dentro de otra? Oficialmente, el grupo tuvo una vida bien corta, siendo disuelto por el gobierno bávaro en 1785, pero aquello solo sería el principio de su leyenda. Para muchos, los Illuminati no se habían disuelto, simplemente habían pasado a la clandestinidad, para cumplir sus objetivos con el mejor camuflaje posible, la no existencia. Así, fueron muchos los que les acusaron de ser la fuerza impulsora de la Revolución Francesa, aduciendo que no solo la masonería había tenido un papel fundamental en este acontecimiento, sino que las logias más activas habían sido, precisamente, aquellas en las que estaban infiltrados los Illuminati. Su símbolo más conocido es una pirámide con la parte superior, que representa a la élite, iluminada por un ojo que todo lo ve y que mira a una base hecha de ladrillos idénticos que representan a la población. Según los teóricos de la conspiración, la presencia de este dibujo en el símbolo de los Estados Unidos por excelencia, el dólar, es una prueba innegable del dominio Illuminati en todo el mundo. Para los modernos teóricos de la conspiración, los Illuminati han conseguido, con el paso de los siglos, controlar un sinfín de organizaciones. El Vaticano, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CIA, la NASA, el Grupo Bilderberg e incluso diversas sociedades secretas, como la célebre Calavera y Huesos. Con el paso del tiempo, la leyenda de los Illuminati no ha hecho sino crecer. Si buscamos en internet, nos encontraremos miles de páginas que acusan a tal o cual famoso de pertenecer a sus filas. Encontraremos sesudos análisis de simbología que nos demuestran que la práctica totalidad de las multinacionales son controladas por ellos. La inmensa mayoría de estos son especulaciones sin sentido, aunque, quién sabe, a fin de cuentas, se dice que la treta más efectiva del diablo es que nadie crea en su existencia. Con esta música es difícil, ¿eh?, concentrarse. A ver, estábamos diciendo que la idea de infiltrarse en dos de las sociedades secretas, de crear células dentro de otras organizaciones, pues fue absolutamente genial y les hace imposible deserteazados. Se sabe efectivamente que las logias masónicas que fueron más activas, aquellas a las que pertenecían Danton, Marat, Robespierre en la Revolución Francesa, eran precisamente aquellas de las que se sospechaba que habían sido contaminadas por los Illuminati y Bávalos. Y a partir de ahí, pues, todo son especulaciones, su salto a Estados Unidos, su relación con los Rockefeller, con importantes familias de las finanzas norteamericanas, su incluso implicación en la financiación de hechos como la Revolución Rusa. Es decir, hay, para todos los gustos, a día de hoy se les implica con el grupo Vildelberg, con muchas multinacionales que tienen esa pirámide dibujada en sus logos de una forma más o menos esquemática o de una forma más o menos sugerida, y muchas estrellas del pop que no se sabe. A ver si puedes ver más allá otra vez el inicio, porque yo estoy realmente hipnotizado, o sea, no, no, sinceramente, y creo que el público también. A ver, a ver, escuchad, por favor, amigos, esto es un mito como el del hombre quemado, al mismo nivel. Escuchad el deje, el académico, imagino que a nivel leyenda, pero grandes divas del pop, como muy condicionadas y muy mostrando siempre la misma faceta, que en el fondo tienen que ver con los Illuminati. Claro, los nombres yo creo que son los que tenemos todos en mente, estamos hablando pues de Lady Gaga, de Britney Spears, de Miley Cyrus, etcétera, etcétera. Se dice eso, se basan en determinadas gestos, símbolos, elementos de su puesta en escena, y yo creo también que hay mucho de provocación por parte de esas propias estrellas. ¿Sabiéndolo? Sí, mira, es como cuando en la época dorada del heavy metal, los propios grupos de heavy se investían de una capa de satánicos, para qué, como truco publicitario, para que se hablase de ellos como sacerdotes del diablo, poco más o menos, cuando en realidad era un truco publicitario. Pues yo creo que esto de los Illuminati está siendo cogido de la misma manera por las estrellas del pop. Vamos a ver si analizamos esos signos visualmente, lo haremos, y ahora, con esta música maravillosa, Illuminati ya queda en el limbo de los grandes éxitos del milenio de tres, para siempre. Vamos ya con vuestras preguntas, que seguro que son mucho más inteligentes que nuestras reflexiones. ¡Buah! Hay muchos mensajes que tienen que ver con... Alcacer y con Ángel Segura, ¿no? Y si, claro, y no queremos ahora, porque además esta música es como para acabar, la buena Yeray Martínez, nuestro honor, estar Platinum, para acabar con fuerza, el resumen de todo ello, o por dónde van las cuestiones de los oyentes, que sería indignación, ¿no? Indignación y que hace falta que se modifiquen las leyes, si es necesario, que no se puede sacar a esta gente a la calle, que lo diga quien lo diga, nosotros no podemos tener en la calle a estas personas que han cometido tan cruentos asesinatos. Hay como una especie de incredulidad ante lo que está ocurriendo, yo creo, ante cosas que nos dejan helados. Lo decíamos antes, ¿no?, por la canción de nuestro amigo Enrique Bumburi, Despierta, que es un concepto muy global. Este programa ha sido muy oscuro, pero muy real. Por eso... Fue aquí, don Joaquín, justamente aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, hijo? Una cosa así no se puede inventar. A través de ese cristal se le veía como yo le estoy viendo ahora a usted, con un traje negro de tela gruesa y un sombrero que... Está bien, está bien, eso ya me lo has contado. Vamos a control. Alberto Ruiz, joven locutor recién ingresado en la emisora, había sido el último en denunciar los hechos. El resto de compañeros guardaban silencio, como atemorizados por las reprimendas del siempre seco y distante Joaquín Suñar, director de la emisora. Y tú, Ramón, no viste nada. Estaba aquí, a tu vera. Mire, don Joaquín, yo ya estoy un poco harto de todo esto. A mí estas cosas no me gustan y... ¿Que si viste algo? Bueno, no. Lo que vi fue la cara como la cera de este. Hombre, no. Se quedó como muerto mirándome a través del cristal. Me hizo señas, pero no lo entendí. Si es que estaba aquí atrás. Estaba mirándote. Apoyado en la pared. Así, mira. Estaba currucado aquí. Era como un anciano. Dijisteis algo en antena. No, no. No, no, claro que no. No salió nada al aire. Me puse algo nervioso, hice así, le di al mando y bueno, saturó un poco, pero dejamos el disco y los oyentes seguro que no notaron nada. Y dices que eran las dos de la madrugada. Sí, don Joaquín. Justo después de dar las señales. Entonces fue cuando apareció eso. Siempre ocurría a la misma hora. Don Joaquín y los más veteranos de la casa, como el técnico de sonido Ramón Gallardo, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. En los últimos años incluso habían visto a más de un trabajador preso de un shop histérico por el mismo motivo. Algunos incluso habían salido del viejo edificio para no volver jamás. Mire, Germán, le seré franco. Ya no sé a quién acudir. Si esto se filtra a la competencia, o lo que es peor, al ministerio, puede ser mi ruina. Yo sé que pasa algo en este edificio, algo fuera de lo normal. Y desde hace tiempo. Por eso le he mandado llamarse que usted es el único en España que puede comprender lo que aquí está sucediendo. Estimado amigo, nos conocemos desde la guerra y yo jamás dejo a un compañero en la estacada. Me he traído el viejo grabador en Agra de mi despacho porque debes saber que es muy probable que aquí se capten ciertas psicofonías. ¿El psico qué? Mire, admiro su vocabulario científico, pero completa que... No hay nada por qué excusarse, amigo. En Alemania, Suiza o Bélgica, el término es pan de cada día. Allí hay catedras de parapsicología en las universidades. Y estos fenómenos son algo normal, cotidiano. No hay por qué temer. A mí todo esto me da mucho respeto, Germán. Él sabe que soy muy religioso. Y que hay cosas que parecen del diablo. Ese viejo de negro se aparece aquí por algo. Y lleva haciéndolo muchos años. Querido amigo, permítame decirle que ese es el estigma de nuestro pobre país. La superchería. Por eso no nos toman en serio en Europa. La parapsicología nada tiene que ver con la religión. Y menos mal, al diablo con el diablo. Seguramente alguien con una fuerza mental incontrolada o psicoragia... ...está provocando un polster case. ¿Un polster case? No lo entiendo, profesor. Por cierto, ¿no era mejor haber estado acompañado de un técnico... ...que además le ayudase a grabar? Ha hecho muy bien usted en dejar grabada la programación. Con más gente en el edificio sería imposible el experimento. No se inquiete, hombre, no se inquiete. Y ahora apague la luz. ¿Apagar? ¿Cree usted que es necesario? Apague la luz y silencio. Silencio. Allí estaban los dos viejos conocidos. Próspero empresario y profesor universitario entusiasmado con la parapsicología... ...encerrados en la pequeña sala de control de sonido. Tan solo el piloto rojo de la tecla de grabación iluminó la estancia por unos segundos al activarse. Al salir al exterior y girar por el pasillo estrecho en forma de L, el hon Joaquín Suñer... ...se quedó parado haciendo casi tropezar a Germán... ...que caminaba tientas tras él. Al golo de tubo en seco. Dios, no lo ha visto. No lo ha visto pasar. Tranquilo, tranquilo, amigo. Iba detrás y... Encienda la luz, por el amor de Dios. ¡Encienda la luz! Tranquilícese. Y sobre todo... ¡Shh! No hable en voz alta, por favor. Ahí adentro, mi nagra está grabando. Déjese de grabaciones. ¿Era el anciano? No. Pero no lo ha visto. Ha cruzado por ahí. Ha pasado por ahí. Siéntese aquí. Y ni se le ocurra dar un paso más. Tome aire. Ha pasado de perfil con dirección al estudio. Era una cara horrible, como quemada. Con la nariz aguileña. La barbilla muy saliente. Como en carne viva. ¿Y qué? Lloraba. Ha pasado llorando. Con esa mueca, pero en silencio. Como si fuera nada. Una nube, un vapor, pero... Era el... Lo he visto perfectamente. Pero si estaba todo el pasillo a oscuras. Le doy mi palabra. De que... Oh, Dios mío. Daba la impresión de tener un brillo muy suave. Envolviéndole. Y esa cara... Esa cara deformada era algo espantoso. Visión ectoplasmática. Esto ya es harina de otro costal, querido amigo. Tenemos que pasar por ahí. El peor momento para los dos veteranos amigos fue cruzar el pasillo a grandes zancadas. A un lateral, justo ante el mural oscuro de las puertas de los servicios. Creyeron ver algo de nuevo. Otra sombra. Pero esta vez, de menor tamaño. Algo que parecía un niño con patín, apoyado en el quicio y mirándoles muy fijamente, con un tenue resplandor que lo diferenciaba de la oscuridad. Buenos días. Don Joaquín, yo cada vez entiendo menos. Ha aparecido este nagra aquí, en el estudio de control. Y nadie sabe de quién es. Déjelo ahí, no lo toque. Es de un buen amigo. Ayer estuvimos haciendo una experiencia de parapsicología. Pero, don Joaquín, esto no está prohibido. No, que va, Ramón. La parapsicología es una ciencia. Bueno, silencio, he dicho. No quiero oír más comentarios. Meta el aparato en su maletín. Don Joaquín, ¿ha escuchado usted la cinta? No. Mire, don Joaquín, me he permitido escuchar la cinta y... Y se oyen voces extrañas. A ver, a ver. Aquella misma tarde, don Joaquín, Suñer fue ingresado en el hospital. Su maltrecho corazón había sufrido un gran impacto al comprender de un modo directo lo que eran las psicofonías. La madrugada siguiente, estando ya ingresado en la habitación 201, recibió una llamada que rompió la calma. ¿Diga? Joaquín, ¿estás mejor? Ah, sí, amigo, sí. Creo que pasado mañana me darán el alta, pero... No he dejado de soñar con esas voces. Tranquilo, tranquilo. Son psicofonías de un gran dramatismo. Es normal que te impacten. Mira, allí pasó algo terrible. En ese mismo edificio. Bueno, la verdad no sé si decírtelo en tu estado... No te andes con rodeos, Germán. Tenemos confianza y esto es algo muy grave. Ya no sé qué explicar a los trabajadores. Uno de ellos, García Hernández, de Limpieza, me dijo que oyó ayer el llanto de un niño. Ya. Abrió la puerta del servicio y también lo vio allí parado con aquellos ojos. Oye, ¿cuándo compraste ese inmueble? Ah, pues hace 25 años, en el 46. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Y fue muy barato, ¿verdad? Yo qué sé, venía de Badajoz y me pareció correcto. Correcto para Badajoz. Sospechosamente barato para la capital. Y aún así, nadie lo dijo. Ay, por Dios. ¿A dónde quieres llegar? Eh, Joaquín. Ese edificio fue la ferretería Rioja hasta 1943. ¿Y? Nadie te lo dijo. Se incendió en esa fecha. Sí, un accidente, eso. Me lo notificaron, pero... No te contaron todo. Y es hasta cierto punto lógico. Verás, en aquel incendio murieron tres personas calcinadas. El dependiente y un abuelo y su nieto que salían del establecimiento. Los dos quedaron atrapados tras la puerta, sin fuerzas para poder derribarlo. Los dos quedaron atrapados tras la puerta a la puerta. ¡No, sí, un accidente! No, sí, un accidente! No, sí, un accidente! ¡No, sí, un accidente! No, sí, un accidente!